Bienvenidos a la presentación de las fiestas patronales de San Pedro Azvíncula 2019. Presentar el programa de fiestas que como otros años hemos intentado que sea un programa completo y que sea para todas las edades, desde los más niños y jóvenes hasta los más mayores y que podamos todos compartir momentos en familia o con amigos durante estos días en que se alargan las fiestas, cinco días de fiestas y que comienzan el sábado 27 de julio. Con independencia de que el programa ya está en la página web del Ayuntamiento así como en las redes sociales y se está repartiendo por todo el municipio, para no desgranar una a una las actividades quisiera destacar pues alguna de las actividades que se van a realizar. En primer lugar pues destacar quién es y bueno desvelar aunque ya se está repartiendo el programa quién va a ser este año, quién va a decir el pregón de las fiestas y en este caso pregonera de las fiestas Jimena Cabrero. Como cuando comenzamos en 2015 la vocación que teníamos era que el pregonero o la pregonera fuese alguien o bien de Polanco o muy relacionado con el municipio y yo creo que Jimena pues da todo el perfil y todos los puntos de referencia. Muy vinculada al municipio de Polanco porque su familia paterna es de aquí de Polanco, su padre Julio Cabrero ha sido alcalde de Polanco, igual que su abuelo, también ha sido alcalde de Polanco, pero también por su familia materna pues tiene parte de su familia aquí residiendo en el municipio. Y destaca ¿por qué? Pues porque es una chica joven y que triunfa en el deporte. Además en el deporte que además está ahora, aunque ya lleva muchos años, en los últimos años está en boga y es el fútbol. Jugadora del Monte, club de fútbol de segunda división y que allá por el mes de marzo o abril pues la han comunicado una beca deportiva y de estudios en Estados Unidos. Entonces creíamos que era la oportunidad para que pudiese ser la pregonera del municipio y aunque todavía es poca la gente que lo sabe, desde luego que ha querido, al menos los que a mí me lo han dicho, muy bien pues el que sea ya la pregonera y pues muy orgullosos de que la tengamos aquí el próximo día 31, invitándoos a todos a que vengáis. También queremos destacar que seguimos en la misma línea del año anterior, de las fiestas de 2018, de incorporar a las fiestas eventos tanto solidarios, de concienciación o sensibilización de campañas. En este caso comenzamos el día de las fiestas con la segunda jornada de la gran fiesta de las mascotas que será el día sábado 27 de julio por la mañana y a lo largo de todo el día y con un programa que después desgranarán desde la organización de esta fiesta y os dirán un poquito. Creemos que es el éxito que tuvimos en las anteriores fiestas, tanto de participación, como además así me trasladaron las organizaciones y asociaciones que participaron, muy contentas con cómo se desarrolló y la participación que hubo de vecinos, no solo del municipio, sino de otros que se fueron acercando y que esperamos que este año se pueda celebrar en los jardines, que haga buen tiempo, porque aunque en el pabellón estuvo muy bien, lo mejor para las mascotas y para todos es que fuese al aire libre y tenemos además un lugar que es perfecto para ello, que son los jardines de la antigua casa de verano de José María Péreda. También dentro de estas campañas de sensibilización, pues seguimos por segundo año consecutivo con la campaña de no agresiones sexuales en las fiestas, unas fiestas libres de agresiones sexuales. Creemos que es importante la concienciación y en estos momentos festivos y de más relajación, creemos que es importante recordar este tema. También seguimos con el corte de pelo solidario, en este caso sigue Verónica San Miguel, la peluquería Verónica San Miguel con ello y recaudando fondos, en este caso para el colegio Fernando Arce, el año anterior fue para la asociación Canela. Y por último, a través de nuestro educador social del municipio, pues va a haber la campaña para la concienciación del consumo tanto de alcohol como de sustancias y habrá dos días en la campa de las fiestas, estarán haciendo esos controles y premiando el consumo responsable. También ya para finalizar, pues destacar las tradicionales, nuestras tradiciones, las actividades tradicionales. Tenemos el 28 Concurso de Pintura Nacional, tenemos la 29 Milla Urbana de Polanco, una de las más importantes de Cantabria y también por último, pues tenemos el concurso de bolos. Concurso de bolos en el cual, así como en la Milla Urbana, vienen las primeras figuras, pero también hay lugar para los más veteranos y también para los más jóvenes. Y después, pues un punto también importante son las actividades para los niños, con ese día 30 de julio que va a haber una tarde llena de hinchables y juegos con monitores, y el día 1 de agosto, que prácticamente se dedica entero, tanto mañana como tarde, una gran parte de las actividades a ello. En definitiva, yo creo que es un programa completo, un programa que nos da para poder estar en algún momento participando de las fiestas y pudiendo compartir con nuestros vecinos, nuestros amigos y nuestra familia. Y ya sin más, para no alargarme mucho, pues le voy a dar la palabra a Jimena Cabrero para que nos diga, nos haga una valoración y que nos comente lo que ella quiera respecto a cómo ha recibido el ser pregonera del municipio. Bueno, pues en primer lugar, muchas gracias a ti Rosa, al Ayuntamiento de Polanco, porque bueno, como ya has dicho, mi familia ha estado siempre ligada a Polanco, ya sea por parte de madre o por parte de padre, bueno, viven aquí todos, y bueno, mi padre y mi abuelo fueron alcaldes, y la verdad que es una cosa que sí que me lo dijeron y me pilló un poco de sorpresa, pero la verdad que me hizo una ilusión tremenda, porque bueno, al final yo creo que es una cosa muy bonita, y que cualquier deportista en mi situación o en mi posición quisiera hacer, y bueno, que nada, que muchísimas gracias y que estaré siempre agradecida a temas relacionados con Polanco y que a ver si disfrutamos de las fiestas, porque para mí estas van a ser un poquito más especiales. Somos de Adopta en los Abedules, somos un grupo de chicas y de chicos que nos hemos adjuntado y entonces cada uno tenemos un poco una función. Estamos desde el 18 de diciembre más o menos, que fue cuando iniciamos toda esta andadura de rescatar perros, perros abandonados, perros de las perreras, perros cedidos de gente que ya no los quiere, y hemos rescatado alrededor de 54 y ya llevamos alrededor de unos 34 que le hemos dado en adopción. Esta es una de las últimas llegadas, junto con dos hermanos más, como podéis ver es precioso, es súper bueno y tranquilo, así que está en adopción. Si alguien lo quiere, sin ningún problema, el sábado nos podemos ver tranquilamente. Agradecer desde aquí al Ayuntamiento Polanco por esta segunda vez que nos dejan tener esta festa de las mascotas, podernos dar a conocer a todas estas personas que estamos trabajando y luchando por el bienestar animal y también agradecer a Publicidad Cebra por toda esta expansión publicitaria que nos están apoyando y ayudando en toda esta andadura. Lo primero, agradeceros a todos vosotros, al Ayuntamiento de Polanco, a la organización, a Publicidad Cebra, el darnos la oportunidad de estar aquí hoy. Somos la asociación La Casa de Menta. La Casa de Menta es una asociación jovencita, llevamos pocos años. Nosotros nos dedicamos a hacer un muro entre la calle y las perreras, para que entren los menos perros posibles a la perrera. Y nada más. Tenemos 12 perros ahora mismo en adopción. Todos vienen de familias que no han podido hacerse cargo de ellos. O que simplemente ya no los quieren y nos lo ceden a nosotros y nosotros los preparamos, los recuperamos y los ponemos en adopción. Para finalizar, explicar también un poquito la dinámica de la... que es el primer evento que se realiza el sábado, día 27 de julio, junto con el concurso nacional de pintura, pues a partir de las 11 y media de la mañana, si el tiempo nos acompaña, que esperemos que sí, en los jardines de Pereda, que comenzará ya las inscripciones, empezará el mercado solidario con las asociaciones y hay diversas actividades en este Día de las Mascotas. Tanto el concurso que hay de los perros con premios al más simpático, al más guapo, hay diversos premios. Y luego también hay diversas actividades como bingo solidarios, hay una paella solidaria, y luego por la tarde la exhibición canina. Con lo cual, animaros a todos vosotros a empezar las fiestas este sábado 27 de julio y luego el resto de actividades que vienen en el programa y el 31 de julio y 1 de agosto, que son los dos días más fuertes, pues bueno, el 31 de julio comenzaremos con el pregón de Jimena y bueno, pues animaros a todos a acompañarnos ese día.